hola chicos cómo están y bienvenidos a otro análisis guachines en este caso lo tenemos al charly a carlito guachín lo tenemos a carlos el loquito que nos va a explicar mejor dicho que le vamos a intentar explicar lo vamos a intentar ayudar porque va a estar jugando con salla la chaya como dicen mis amigos de chile con salla lógicamente en oro 2 100 puntos de liga 47 victorias 30 derrotas 61 por ciento de tasa victoria no está mal y toda la gente maravillosa de twitch te saluda acá quiero correr un segundo esto a ver bronce oro silver oro y oro estoy esta es tu season amiguitos sí o sí quiero ver eso que se transforme en platino mínimamente en dos días la concha de la madre y vemos que en este en esta cuenta por lo menos juega salda juega mf juega felios ricos win rey deberías hacerle caso a tus propios éxitos sea consejo de nicolás muy bueno buen ardo 67 por ciento y con salla solamente 50 por ciento siendo o tp a de carril o meina de carril mejor dicho no tp de carril meina de carril yo en lo personal no recomendaría jugar tantos tantos a dc con el hecho de que sepas jugar dos o tres perfectos hasta olvídate desentendete no hay necesidad de que tengas tanta variedad de carril para elegir no hace falta del reitero y está muy bueno tener la posibilidad de jugar con un dúo que esté de jungla que juegue para vos que te permacampé cosa de poder ganar todas las partidas y ganarlas rápido o con un dúo que sea su por cosa de poder estompear línea directamente vamos a lo que nos compete de lo que nos interesa y lo vamos a ver al charly jugar con salla en este caso con un 3 al lado está saliendo con cadencia letal y del otro lado se está enfrentando a una botlane fuerte como lo es mi fortune y leona que recomiendo a todos mis viewers que me escuchan en este momento jueguen mi fortune leona es increíblemente fruta mi fortune básicamente con cualquier soporte anda bien recomiendo totalmente con leona con nautilus quizá como hacen los coreanos con bolívar o con brown quizá también si querés todo lo super ultra re mega ultra recomiendo sigue siendo súper viable salla realmente 3 no le va mal pero prefiero verla con rakan o hasta con leona también muy recomendable no tanto con tres no es que no tengan sinergia y que no se entiendan bien pero es cierto que tres les sirve mucho más a campeones como por ejemplo a kaylin o como por ejemplo a vain o por ejemplo draven tienen mejores sinergias y mejores entendimientos a la hora de jugar este tipo de cosas de por ejemplo el doble invade es decir que esta pelotuda lo único que hace es dejar un guarda acá y desentenderse y se va y no no acompañan en el invade pasa siempre o que por ejemplo tu equipo invadió por acá y el equipo rival invadió por este lado y subió por acá arriba siempre es clave siendo ad carry para ahorrarse esto y por lo menos poder verlos venir me entendés si vas a esperar acá para el invade nivel 1 que hay que tener un par de cosas en cuenta que ahora les voy a explicar qué es lo que tienen que tener en cuenta para invadir dejar como ad carry total bueno va a tener guardar en él y un guarda acá en el grupo se ver si ellos también invadieron o guardearon sus usos dicho blue por segundo y consecuente para invadir tienen que tener en cuenta lo siguiente primero hacemos más daño nosotros por segundo que ellos o ellos hacen más daño por segundo que nosotros es decir por ejemplo no es lo mismo que invada nivel 1 un warwick que invada nivel 1 un lisin por ejemplo no es lo mismo que invada nivel 1 un silas que invada nivel 1 un jays no es lo mismo que invada nivel 1 13 que invada nivel 1 un brown ya más o menos me va siguiendo la bocha y eso a los segundos que quiero pasar el tema del cc ellos tienen más cc que nosotros o nosotros tenemos más cc que ellos a nivel 1 eso es lo que vos tenés que tener en cuenta y pensar siempre antes de hacer siempre un invade o proponer un invade solamente por proponerlo siempre watching parece que ambos equipos invadieron sí señor ambos equipos madero realmente se terminan encontrando o por acá o por acá van a tener que cuidar el orto a ver a ver a ver a ver si se encuentran se encuentran a para papas no parece que pegaron la vuelta nomás ahí está ya apareció a tres en pija jukeando de una sabiendo que les invadieron de todas formas ya quería buscar el quilombo a pesar de que está por ahí el gragas lo ideal hubiera sido buscarlo al gragas más que nada en vez de buscar a la uniforme yo hubo ese sido el 3 por ejemplo ahí está mira flash no más no creo que la puedan seguir a la jugada lamentablemente la leona llevó antes que 3 como de carrie hubiera estado bueno que subieras acá lamentablemente no estás prestando atención y te quedaste en línea para mí hubiera estado bueno que tenga que pudiste haber sacado una o dos kits es una pena que no prestaste atención a eso está acá y literalmente ahí no reaccionaste todavía no importa que solamente puedas poner ataques básicos literal podés matar a alguien charlie por favor mira el mapa por el amor de jesucristo por favor una cosa que urgente tenés que aprender a hacer al menos fueron dos kills va a morir ahora pero bueno no importa ya está el daño ya está hecho oh por dios la leona nice si o si charlie aprende y mira el mapa por favor si estuvieron peleando media hora y no reaccionaste hermano si o si si hubiera reaccionado antes no hubiera muerto tanta gente por lo menos de tu lado del mapa lo bueno es que ya tiene bastante hora y pudo hacer la build de triple doran esto le va a servir muy bien realmente también pudo haber elegido por ejemplo prescindido de una hora en comprar unas botas y un guard rojo pero no reniego de la build de la tripe doran es excelente lo que sí reniego es el hecho de que demoró muchísimo en subir y eso realmente es por falta de percepción de mapa porque puyó 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 se acumularon muchos minions rojos de este lado y perdió como dos o tres oleadas básicamente gracias a dios esto es el oro y la gente se desconecta para cada dos por tres y no te pueden castigar tanto por tus errores pero en el momento en que empieces a jugar realmente en ligas altas ahí vas a sentir la diferencia con gente que posta no se desconecta no se rinde y te van a seguir rompiendo el orto en línea 24 7 y ahí si vas a sentir el dolor anal sale puchito si me querés acompañar son más que bienvenido eso también es parte de la descoordinación de jugar a de carry support con un support desconocido compartir línea con un desconocido nunca es fácil porque vos tenés ganas de ir a guardiar y el otro tiene ganas de pelear y hay cero comunicación por eso insisto en que está bueno o tener un dúo jungla o tener un dúo soporte que más o menos te entienda mínimamente qué es lo que querés hacer por más que no sea el mejor del mundo mínimamente estar coordinado ya garpa eso mínimamente hay agarpa eso de las runas está con triunfo con bloodline haciendo la build de triple doran hubiera sido quizá mejor overhear magical foodware y biscuit delivery no está mal le da mucho sustain de niña quizá hasta demasiado food de graa tampoco está mal y cadencia letal tampoco está mal la mf no puede farnear tres ya hace un buen trabajo tratando de soñarla eso es muy bueno realmente esta es otra de las cosas que reitero hay que aprender a hacer hay que aprender a mirar el minimap es como que a la gente sobre todo los de los más bajos les cuesta muchísimo prestar atención a lo que pasa en su entorno o mínimamente cada cinco o diez segundos mirar abajo a la derecha al minimap les cuesta un montonazo y literal te ahorra un dolor de cabeza impresionante el hecho de mirar el minimap porque te da toda la información que necesitas saber para los que se preguntan que sirve la triple doran va a hacer una Básicamente lo que hace esa bill y por qué tantos ADK se la arman es tener más daño de forma barata, más sustain, con más robo de vida y más vida en general. Sin la necesidad de rusharse un espadón por la misma cantidad de plata y por 450 cada una realmente es barato. Te da todo lo que necesitas en el early. Y más. Por eso se arma eso con Miss Fortune o con Saya, por ejemplo, o con Kaylin. Para poder escalar más rápido y hacer la diferencia más rápido en línea. Es decir, por ejemplo, te voy a dar una analogía así lo entendés mucho más fácil. Si el ADK enemigo pega 10 puntos de daño y vos pegas 10 puntos de daño, ambos baquean. Al ADK enemigo todavía no le alcanza para comprarse el espadón. Y se compra, no sé, una espada larga o un ítem de mierda. Vos que tenés 3 Doran, terminás haciendo 15 y el ADK enemigo termina siendo 12. Más encima que tenés más vida gracias a la Doran, porque las estadísticas se acumulan. Y más encima de que tenés más robo de vida. Es decir, más aguanta. Básicamente. La Miss Fortune no sé, trolleó. Trolleó duro, no sé qué carajo hizo, boludo. No sé qué mierda hizo la Miss Fortune, chaval. What the fuck? Qué onda, what the fuck? Sí, hasta donde tengo entendido se maxea la E y después la W, no la Q con Saja. Siempre se maxea E, después W y después Q. Ahora insiste por espadón. Ruge a bote de Attack Speed, que no está mal. Después lo ideal sería, si mal no recuerdo, sí, saqueador de esencia, Phil Infinito y Cañón de Rápido Fuego. Sí, señor. El hecho de maxiarse mal a una habilidad, te puede complicar muchísimo la fase de límites. Ah, al Thresh no le importa nada, da que de quilombo. La E. Sí, para hacer más wakeleer y para apoyar más cuando vuelven, sí. Y la W da más Attack Speed. Sí, señor. Por ahora, excelente. Esto todavía no se puede reprochar nada. De lo único que es realmente grave que te puedo reprochar es el hecho de que no te moviste de línea cuando tus compañeros te necesitaban. La diferencia también, por ejemplo, por ejemplo, entre jugadores profesionales o vuelos más altos o ligas o, por ejemplo, servidores más respetables, no como Latinoamérica Sur o Latinoamérica Norte, sino como Corea, que los tipos literal están en todos lados, constantemente se mueven. Están gankeando a todos lados, están yendo a todos lados y constantemente están yendo a ayudar a sus compañeros para siempre ser uno más en la pelea y no uno de menos. Que acá siempre pasa al revés, siempre el equipo rival se junta antes que tu propio equipo. Eso sería realmente lo único reprochable. Después lo de la Q, bueno, esto se puede corregir, es un detalle menor. O sea, se puede que te hagas costumbre maxear la E primero, después W y después Q. O primero W si tenés un soport de pil como Rakan, por ejemplo. Está bien, pero la E sería lo óptimo. Una cosa muy buena realmente, esto para que lo tengan en cuenta, cada vez que tengan ventaja en línea, es decir, tengan control de la partida a la hora de tirarse, de iniciar o de puyar, es clave y fundamental el hecho de aprender a frisear y soñar a los rivales. Es clave. No entienden porque no apopiaste la R antes, realmente, pero bueno. El friseo y constantemente congelar la línea acá y que Miss Fortune no se pueda acercar a farmear hace mucho más daño que matarla. Créeme, porque el hecho de que la alejes de la experiencia y encima de que no te puedan gankear y encima de que tengas control de visión de ambos Bushes, se hace mucho más fácil para vos realmente carrear la partida. Pero para la mierda que es mucho más fácil. No digo que constantemente tenés que frisear para siempre, pero mientras más extiendas el friseo y más extiendan la ventaja, puedes llegar a ver un punto en el cual le saques tres niveles a la de carrer rival. Y créeme que eso en un quilombo, en una TF o en un gank se va a sentir. Al punto de que si te gankean, zafás o matás al que te gankea. Se ha quedado de esencia, perfecto. Está esperando para un huarcito en la punta de la base, lamentablemente no la espero. Qué lástima, pudo haberlo comprado. Tenía justo el oro para hacerlo. Una pena. Véxito. 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 Tome. Véxito. No, 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 no Si el Thresh no zonea Y vos no tenés UR No podés zonear vos Lo mejor va a ser pujear y tratar de dominar La visión acá Lamentablemente el Thresh no está activando el acelerador Para zonear esto No sé para qué tira la W para adelante No entendí muy bien eso Los gankea Countergang del Warwick Lamentablemente todavía no tenés UR Buena E Excelente, de hecho Y ahora sí a pujear nomás Pujear, 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 pujear No la kill Objetivo, guacho Va a ser proxy Va a dejar que caiga esta web Lástima que se perdieron las placas restantes Pero bueno Una mala invocación del heraldo de parte de Warwick Pero dentro de todo está jugando bien Lo que debe estar puteando la leona por esa Miss Fortune, amigo No me puedo imaginar la puteada que se está comiendo la Miss Fortune De acá a la China, chavón Pausa Para toda la gente que me mira en YouTube Y toda la gente que me está viendo en vivo en Twitch ahora ¿Qué tiene que hacer Zaya en este momento? Tiene que A Farmear los rocosos Y dar vueltas en la jungla Y después hacer reset y comprar B Hacer reset E ir a buscar medio O ir a buscar top O C Chuparse una buena pija Y comerse unas facturitas La respuesta correcta es C Obviamente Dio vuelta nomás en la jungla No hizo reset No compró ni gastó el oro Y se fue a hacerlo a vos Pérdida de tiempo total En vez de resetear Como hizo el Thresh Comprar Volver Ir medio Farmear Escalar Reventar otra torre Y ganar Se puso a cumlear Si vos, por ejemplo Reseteás Comprás Y rotás Al margen de que estos dos te puedan tirar a esta torre Si vos abrís otra torre más Como ya tiraste una torre Seguís teniendo ventaja en las torres La fase de líneas Se termina En el momento en que vos rompiste la torre enemiga Y ni hablar del trinque de azul al nivel 9 Que se lo olvidó Siempre hay cosas para corregir No importa que tan bien juegues Una partida Y pienses que la estás haciendo perfecto Literal estás ganando Porque la Miss Fortune Tiene síndrome de Down Está diciendo Perdón La Miss Fortune Y le gusta mucho jugar con Doctor Moon Down No está ganando realmente Por mérito propio Sino por ineficiencia Y inoperancia De la Miss Fortune Y el Thresh dentro de todo Mete todos los hooks También, ¿no? Otro FK más Siempre que tiras torre primero ¿Tenés ventaja de ítem, de oro, de todo? Rotás Vas medio O vas top En el caso de que haya heraldo Siempre top Control de heraldo Y abrís medio con el mismo Es de lo más básico siendo ADC Para terminar la partida al minuto 20 Y no pelotudear Ni dar vueltas Ni ponerte a hacer la jungla Del Warwick Perdón por el retraso Dijo la Miss Fortune Es mucho Pero mucho Muy importante Partida regalada No se le mire el pito Constantemente Hay que cerrarlas rápido Porque si no Se alarga Se queda de FK al Warwick Le da un ACV al Thresh Se muere el papá del Silas Y te quedas solo en la partida Pasa, ¿eh? Y le le ola Y se va a ver gente ahí Ojalá, Carlito Que realmente Porque tenés la posibilidad De poder salir de Platy O ya no tenés que estar En esta liga de mierda Ojalá que te pongan las pilas Y empieces a subir en serio Y empieces a jugar Contra gente competente En serio Ahí te quiero ver de nuevo No saber los conceptos básicos Que yo di hace un rato En elos más altos Como Diamante, por ejemplo Que no es muy alto Que digamos Te cuesta la partida AFK a la Kali Este es un muy buen ejemplo De partida De demostrar Que a pesar De que vos creas Que hagas todo perfecto Siempre algo Se puede hacer mejor Como por ejemplo No hay inhibidor de medio Tu equipo está peleando acá ¿Para qué mierda Vas a puyear acá? Se empuja Solo No hay inhibidor ¿Ves a este forro? A este Lo agarraron de chiquito Constantemente le ponían una camisa Y constantemente le tiraban vino ¿Entendés? Está enojado con la existencia misma Este pega y avanza ¿Entendés? Con todos sus amigos rugby Anda a acompañar a tu equipo Vas 10-1 Chabón No hay inhibidor ¿Qué haces acá? Abrí otra torre Abrí otro guini Dejá que se haga rápido la cosa Se resuelve rápido la partida Si sabes que haces ¿A dónde vas culiado? ¿A dónde vas? Ahí te necesitan ¿Pero a dónde vas? Sos el que tiene todas las kills ¿Vas a defender a una T1 En vez de cerrar el game? ¡La puta madre! ¿Usted prefiere ganar la partida? No, voy a ir a defender ¿Pero puede ganar la partida? No, no tengo ganas ahora Más tarde capaz No entiendo por qué no estás ahí Ah, te fuiste base ¿Qué? ¿Qué culia? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Vas 10-1 Tenés ya casi Tus 3 ítems core armados Minuto 20 ¿Qué más fit querés estar? ¿No querés ganar? ¿No querés subir? Que alargues más la partida No te van a dar más puntos de liga Amigo, ¿eh? Confía en mí Que alargues más la partida Le estás dando la chance Al equipo rival de recuperarse Y de ganarte Y de ganarte la partida Estás haciendo toda la jungla Perdés todo tu fucking tiempo Todo tu power spike Todo tu poder Todo se va Es como que tenés una pinchila así de grande Y decís No, 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 no Yo no voy a coger nunca Porque Dios así me lo dijo Y yo nunca voy a coger Y el pito se sigue haciendo cada vez más grande Pero no lo vas a usar nunca Yo estuviera así de fit como vos Voy, pucheo top Voy, abro bot Voy, termino el game No pierdo el tiempo Estás literalmente perdiendo el tiempo Para jugar otra partida Literalmente perdés tu tiempo De jugar otra partida Mataron a Thresh Yendo a mid a puchear solo De la desesperación Merecés perder Merecés perder El equipo rival se está recuperando Akali volvió a defecar Pegó un shutdown Merecés perder Literalmente merecés perder Hasta que te decidiste puyácula ¿Por qué le pegan a los niños Y no a las torres? Yo no lo entiendo Dice el Apu R Realmente fuck out ojalá Carlos que te sirva para abrir los ojos de este game porque honestamente muy flojo de tu parte no importa la score no importa lo que hagas en la partida y si te pones a pelotudiar y sos el tipo más fuerte de tu equipo tu equipo está condenado a perder literalmente literalmente amigo como siempre mi nombre es Nico del Bombix y no me ha mentido